Que se te quiten Ese orgullo que te carga ¿De qué te sirve? Y mirarte las flores que las he vivido Yo tengo nuevos amores Y es muy sincero Y yo canso como tú Yo tengo los amores Y yo tengo los amores Y yo conmigo Yo tengo los amores Mi mamá Y yo conmigo Y a bailar que ha dicho, oiga Bailen Hola América, dale aquí Una vieja que yo conocía debajo de la cama un porrote mía Cada vez que la vieja rozaba, me estaba y así me decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un porrote mía Cada vez que la vieja rezaba, me estaba y así me decía Yo tengo una mujer que es muy amigona, que no me ha olvidado Y tiene más linda mirada que tú, y ahora se ve más igual linda que tú Y tiene más linda mirada que tú, y ahora se ve más igual linda que tú Ya te vino, mira, América, a bailarte bien ¡Bailando todos bailando! Mira qué bonito este punto ya bailando aquí y así le paseo a América y así le paseo a América y después bailando estilo y así le paseo a América